Bienvenido a la clase de hoy Continuando con la resolución de las transformadas de la clase Aquí tenemos el siguiente ejemplo Dice, encontrar la formada de la clase F de T igual a E a la menos T C al cuadrado de T Entonces esto lo vamos a hacer con el teorema de correlación donde no nos vamos a encontrar la transformada de C al cuadrado de T Dice lo siguiente La formada de la clase de seno al cuadrado de T es igual Y aquí vamos a usar la identidad trigonométrica que es un medio menos un medio coseno de 2T Entonces aquí la formada de la clase Pues aquí lo hacemos individualmente Que es igual a la transformada de la clase de un medio Menos un medio lo sacamos Que es igual a la clase de coseno de 2 veces T Esto es igual a un medio con la 1 Que es 1 sobre 2 veces S Menos un medio con la 2 veces S Coseno de 2T es S Sobre S al cuadrado más 2 al cuadrado que es 4 Sacando el factor común Que es 1 sobre 2 que multiplica a S al cuadrado más 4 Sacando el factor común Que es 2S por S al cuadrado más 4 Nos queda esto entre esto Nos queda S al cuadrado más 4 Esto es igual a 4 sobre 2S por S al cuadrado más 4 El 2 se va Nos queda arriba 2 sobre S por S al cuadrado más 4 Ok Entonces ahora sí decimos La transformada de la clase De Q a la menos T Por seno al cuadrado de T Es igual Lo que va a ser 2 sobre S S menos A Sería S Más 1 Que multiplica a S al cuadrado más 1 Que multiplica a S al cuadrado más 1 Aquí va a ser a S al cuadrado más 1 Aquí va a ser A aquí vamos a llevar al cuadrado sería S vamos a probarlo por aquí, es igual aquí sería 2 por S por ah perdón, aquí es S cuadrado más 4 pues aquí es S cuadrado pues S más 1 aquí al cuadrado más 4 así entonces me va a quedar así esto es igual a 2S más 1 multiplica, aquí va a ser S más 1 por S más 1 va a ser por S al cuadrado más 2S más 1 más 4 y esto es igual a 2S más 1 que multiplica aquí es S cuadrado más 2S más 5 5 y él sería el resultado D, la plataforma de Laplace D a la menos T sería 2 sobre S más 1 que multiplica a S cuadrada más 2S más 5 muy bien sigamos adelante 3 subject muy bien by moeten 20 12 Gracias.